Bueno, muy buenas tardes nuevamente. Siendo las 2 de la tarde, desde hoy 29 de octubre, damos inicio a la sustentación pública del capítulo del libro para la ascenso de categoría de asociación titular del profesor Eduardo Mateo Oscar. El léxico disponible y su mecanismo de asociación, un análisis con grafos. Primer punto, instalación del evento. Segundo, presentación del capítulo del libro de texto. El léxico disponible y su mecanismo de asociación, un análisis con grafos, a cargo del profesor Eduardo Mateo Ferro. Tercero, intervención de los jurados. Doctora María Bernarda Espejo Olaya, Doctor Juan Carlos Vergara Silva y el Doctor Álvaro William Santiago Gárquez. Cuarto, espacio para intercambio con la comunidad académica. Y cinco, cierre del evento. Primer punto, instalación del evento. Dando cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 4º del acuerdo 005 de 2003 del Consejo Académico, por el cual se establecen los criterios y procedimientos para la evaluación del trabajo requerido para ascender a una de las categorías del profesor. Asociado titular, la Secretaría General Obrano como Secretaría del Consejo Académico se permite dar inicio a la sustentación pública del capítulo del libro de texto, el léxico disponible y sus mecanismos de asociación, un análisis con grafos para el ascenso de categoría de asociado titular del profesor Gérald Eduardo Mateo Ferro. El profesor Gérald Eduardo Mateo Ferro es doctor en comprensión del texto y del discurso, procesos cognitivos y aplicaciones instruccionales de la Universidad de Alcalá, España. Máster de alta especialización en filología hispánica del Instituto de la Lengua Española, Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, España. Máster en lingüística española, Seminario Andrés Bello, Instituto Caro y Cuervo, Bogotá, Colombia. Y es licenciado español y lenguas de la Universidad Pedagógica Nacional. El profesor Mateo Ferro es docente universitario de la Universidad Pedagógica Nacional del Departamento de Lenguas y del doctorado interinstitucional de Educación. Actualmente es el director del Departamento de Lenguas de la Universidad Pedagógica Nacional. También se desempeñan las áreas de Psicolingüística, Psicología Cognitiva, Psicología de la Comprensión, Procensamiento de Léxico Mental. En sus proyectos de investigación reciente se encuentran Estudio cognitivo sobre la relación entre la comprensión de lectura y la producción de textos académicos en estudiantes de pregrado. Disponibilidad léxica y procesamiento semántico en enfermedades neurodegenerativas. Validación de una tipología de mecanismos cognitivos a partir de la disponibilidad léxica. Análisis cognitivo de la disponibilidad léxica en estudiantes bogotanos de quinto y once grado 2014. Formulación de una estrategia didáctica para la cualificación de la representación mental de textos expositivos en estudiantes de educación media. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran Libro y capítulo del libro donde es co-actor, El Léxico disponible y sus mecanismos de asociación, Un análisis con grafos 2017. También es co-actor de Didáctica de la lectura, Una propuesta sustentada en metacognición. Algunos de sus artículos, Co-autor, Mecanismos lógicos y analógicos de la producción del léxico disponible 2018. Co-autor de Análisis de los mecanismos cognitivos del léxico disponible del cuerpo humano a través de grafos. Autor de Estudio cognitivo sobre el contenido y conceptos científicos concretos y abstractos de la influencia del conocimiento. Co-autor de Lectura y representación mental de textos expositivos en estudiantes de educación media. Y co-autor de Memory Content of Scientific Concepts Beginning University of Science Students. Segundo punto, presentación del libro de texto, El Léxico disponible y sus mecanismos de asociación, Un análisis con grafos a cargo del profesor Díaz-Lavar. Gracias. Bueno profesores, ahora sí formalmente buenas tardes. Buenas tardes. Por la lectura que acaba de hacer amablemente Miguel, tengo que aclarar, este documento sale en 2018, perdón, 2017, pero es de un proyecto de 2014. O sea, esto ha venido creciendo y este trabajo ha evolucionado y al final voy a intentar, si tengo tiempo, hablar un poquito sobre ello. Pero sí es, bueno ustedes ya saben cómo son las políticas editoriales y cuánto se tarda uno a veces en publicar algo que ha hecho. Bueno, hay que decir que, en primer lugar, si esto ocurrirá, que lo primero que tendríamos que tener en la mente a la hora de hablar del léxico disponible es hablar de nociones fundamentales sobre léxico. El primero es léxico básico, que el léxico básico, como todos sabemos, es un conjunto de palabras más frecuentes en la lengua que son actualizadas y con independencia del tema tratado. Por ejemplo, los corpus que hace la academia harían parte del léxico básico. El criterio es frecuencia en una gran multitud de publicaciones, en algunos casos generales, en otras específicas, pero sobre todo prima la publicación general. El léxico disponible, que tiene una tradición ya de más de 60, 70 años, que se le debe sobre todo a unos lingüistas franceses, plantea que además de ese léxico básico hay un conjunto de palabras potencial en la mente que no es actualizado, sino salvo en ocasiones específicas, ante temas específicos se ha denominado léxico disponible. La suma, entre comillas, de ese léxico básico y este léxico disponible daría cuenta del léxico fundamental de una lengua. Hay una gran tradición de estudios sobre el léxico disponible, hay unas condiciones metodológicas, hay un proyecto panhispánico para el estudio del léxico disponible que es liderado desde la Universidad de Salamanca, Inició por allá en 2002, 2003, en Colombia. Ese primer estudio sobre el léxico disponible se hizo en convenio entre la Universidad Pedagógica Nacional y el Instituto Caro y Cuervo, ese primer estudio que se hizo en Bogotá. metodológicamente se plantea y las encuestas se practican a estudiantes que aún o no han salido de bachillerato o no van muy avanzados en sus estudios universitarios porque no han sido, entre comillas, contaminados por el léxico especializado. Las pruebas en las que se recopila el léxico disponible son pruebas asociativas de fluidez verbal, como son actualizados dependiendo de temas específicos, entonces se habla de centros de interés, la metodología panhispánica plantea 16 centros de interés, cuerpo humano, prendas de vestir, la cocina, animales, alimentos, campos, ciudad, bueno, son 16. El resultado de esas pruebas asociativas son unos listados de palabras organizadas según un criterio estadístico y es qué tan rápido vienen a la mente de las personas que llenan la encuesta y qué tantas veces lo dicen y en eso, de ese, digamos que de ese cómputo entre los dos índices se genera el orden de los listados que normalmente los llaman diccionarios. El comienzo de los estudios fue muy profusa la investigación de los léxicos, luego se hicieron bastantes estudios basados en, por ejemplo, diferencias y especificidades regionales, en algunos con variedades, perdón, variedades asociadas a variables sociales, diastratías, y hay algunas aplicaciones que son las más numerosas en el último tiempo que tienen que ver con didáctica de la lengua y didáctica de la lengua extranjera. Sin embargo, cuando uno mira los listados, es casi que inevitable o para nosotros ha sido inevitable pensar en que deben estar relacionados con la estructura del léxico mental, no es azarosa la producción de los listados. Aquí hay un ejemplo de diccionario, normalmente los diccionarios de palabras son de 500, 600 palabras, pero las que más peso tienen normalmente están entre el 60, 70% del primer listado, incluso menos, hay centros de interés donde las 50 primeras palabras guardan el 80, 90% de la frecuencia acumulada. Y aquí hay un ejemplo de donde empiezan algunas intuiciones sobre la organización del léxico. Para nosotros es relativamente fácil empezar a ver algunas asociaciones, a percibirlas, miremos la columna de alimentos y bebidas, este es un ejemplo. Arroz, gaseosa, jugo, papa, carne, frijol, y hasta ahí eso suena a algo muy cultural entre nosotros, muy cercano culturalmente y es lo que dijeron los muchachos y que estadísticamente está más disponible en su mente cuando se les dijo escriban alimentos y bebidas. Al hacer esta misma prueba en otras latitudes, pues obviamente han salido cosas distintas, sale vino, agua, pero aquí la gente no toma agua, entonces sale... entonces hay una impronta cultural, cognitiva, que también parece que genera regularidades y que podrían explicarnos cómo se produce ese léxico mental en esa tarea específica. Si miramos la escuela, colegio y útiles escolares, este centro de interés, también se ven algunas regularidades, cuaderno, lápiz, esfero, libro, y vemos que se trata, por ejemplo, en este caso de útiles escolares. Los lugares se tardan en aparecer, el primer lugar de un colegio está en el lugar 15 que es biblioteca. A partir de estos diccionarios que surgieron en el proyecto que realizamos aquí en Bogotá hace ya casi una década, o un poquito más de una década, nos dimos a la tarea de hacer unas preguntas que no necesariamente estuvieran en estas líneas sociolingüísticas ni léxicas específicas. Aquí hay un ejemplo de la plataforma en la que se calcula el índice de disponibilidad léxica. La disponibilidad máxima que puede tener un vocablo es 1. Para que un vocablo tenga un valor 1, tiene que haber sido dicho en el primer lugar de todos los listados de todos los hablantes. Y en función de que eso no es posible, la ecuación que soporta el sistema empieza a restar. Y por eso aquí, por ejemplo, Cuaderno presenta una disponibilidad léxica de punto 66 y en función de ese índice empiezan a organizarse las palabras. Esto lo hace el sistema que está disponible para todos los proyectos generales del proyecto panhispánico. Como les decía, nosotros empezamos a hacer algunas preguntas no tan lingüísticas, pero sí cognitivo-lingüísticas, incluso psicolingüísticas. Como les decía, nos planteamos, bueno, ¿cuál es la relación entre léxico disponible y léxico mental? Debe haber alguna y a través de estos listados podríamos llegar a ellas. Llamamos incluso, bueno, esas regularidades, pensábamos cómo podríamos llamarlas. Habrá unos mecanismos, unas estrategias, unas pautas regulares, pero analizar un listado de palabras es bastante complicado. Por esas cosas, no es de la suerte, sino de la interacción académica llegó a nuestras manos un programa que hizo el profesor Max Echeverría de Chile, ya fallecido, en el que tomaba la disponibilidad léxica y generaron una herramienta para poder dibujar las relaciones uno a uno de los listados, cada una de las palabras. Aquí hay un ejemplo o dos ejemplos de grafos, se ven muy pequeñitos, pero les dije que se hicieran más adelante. ¿Sí? Claro, se ven... Sí, pero el programa permite dibujar de distintas maneras los listados. Si yo quiero saber cuál es el entorno de una palabra, o sea, cuáles son las palabras que se dijeron antes o después en el listado, yo puedo hacer un grafo dirigido y pedir la palabra. En este caso, por ejemplo, si se le pidió a cuaderno y cuaderno estaba muy, muy, muy dicho, el licitado dirían otros, al lado de esfero, y hay un número 10 entre los dos nodos, significa que 10 hablantes lo dijeron uno después del otro, estaban seguidas esas dos unidades léxicas. ¿Sí? Y luego, el numerito que se encuentra frente al arista es la frecuencia, ¿sí? de la relación. Entonces, entre cuaderno y esfero una relación de 10, entre cuaderno y salón, 2, entre cuaderno y pupitre, 4, etc. Pero nosotros no queríamos hacer análisis dirigidos inicialmente, pensamos en, tratemos de ver la red completa, porque al final lo que nosotros tenemos en la mente es una gran disponibilidad de conocimientos que luego, a través de la lengua, ¿sí? se generaban en estas pruebas asociativas. Entonces, aquí hay un ejemplo más real, lo llamo más real porque nosotros no pensamos un concepto suelto difícilmente, ¿sí? Allá hay una, lo que llamarían en la memoria semántica, hay una potencial de conceptos que están listos a ser activados y que si se necesita comunicativamente se pronuncian, se licitan. Entonces, esto se parece más a lo que habría en la mente y los números nos van a decir qué tan potencialmente hay una unidad cerca de otra. Entonces, fue una gran, gran suerte de haber accedido al programa y aquí está una imagen de lo que se puede hacer con el programa. Al programa se le pueden pedir algunas funciones, por ejemplo, aquí está el listado de palabras y uno elige cuál quiere y luego le dice que imprima el subgrafo y genera la relación específica para esa palabra como el primer grafo. Obviamente, se puede hacer por centros de interés, por los 16 centros de interés o más, si uno incluye en algún proyecto alguno más, por ejemplo, algo muy importante, ellos lo llaman podar aristas, podar nodos y es, bueno, hay una parte de toda esta información que es ruido. Una palabra que se dice una sola vez o una palabra que solo está seguida de otra una sola vez en una población de 100 personas es ruido. A mí me interesa es, nos interesaría lo regular, qué tantas veces algo se dice después de otro y después de otro y después de otro y después de otro en esas cadenas. Entonces, se puede pedir que se poden los nodos, o sea, que se eliminen los podos que no tengan más de X relaciones, aquí por ejemplo es un 4, o sea que este grafo que se va a generar acá tiene que tener aristas iguales o menores, perdón, mayores que 4. Aristas no, nodos que tengan, así, aristas. Y aquí, aristas con peso. ¿Cuánto peso? Aquí decimos que aunque sea se haya hecho dos veces, por ejemplo, para este ejemplo de grafo. Aquí hay un ejemplo, es el mismo anterior. Cuando yo no le digo al sistema, yo no le digo que me borre nada, pues, me aparece esto, que es absolutamente imaginable, entonces yo tengo que eliminar el ruido. A nosotros nos interesaba estudiar entonces esas regularidades, pero que fueran representativas de una determinada comunidad. Entonces, metodológicamente, nosotros seguimos las pautas sociolingüísticas del estudio por cuotas, por cuotas organizadas de acuerdo a variables sociales reconocidas, nivel socioeconómico, tipo de colegio, género, sexo, pero eso es otro asunto, otra gran discusión. ¿Cierto? Teníamos ocho hablantes por cuota, al final fueron 96, el proyecto general que hice en Bogotá tenía 960 encuestas, pero el programa cuando lo recibimos no soportaba más de 300, empezaba a generar muchos errores. Lo que decidimos fue tomar una muestra por cuotas exactas para ver la representatividad en una población mayor. Entonces, utilizando esa herramienta de dispografo, habiéndole dicho ya, podemos cierta cantidad de nodos y que no tengan cierto peso, aquí ya hay un grafo limpio. Aquí, por ejemplo, solo hay unidades que tienen peso 2, o sea, mínimo se dijeron dos veces y aquí uno sí empieza a encontrar visualmente ya vemos algunas regularidades. visualmente nomás se empiezan a ver algunas regularidades, algunas palabras que van más seguida, que están más cerca de otras, algunas relaciones que tienen más peso, aquí es muy difícil de verlo, pero aquí están perro y gato sobrepuestos y están 68 veces en una población de 96 hablantes, de 96 informantes y claro, es lógico que entre nosotros perro y gato estén muy cerca, lo extraño hubiera sido otro tipo de relación y luego empieza a crecer la red a partir de todas estas relaciones. Nosotros quisimos intentar organizar esto o tener una lógica para organizarlas y entonces en los grafos empezamos a identificar algunos, como lo llaman en inglés clusters, nosotros le denominamos agrupaciones, pero en la literatura sobre redes semánticas no lo traducen casi nunca, los matemáticos le siguen llamando clusters, nosotros si apostamos por el término agrupación, hay una teoría, hay grandes teorías matemáticas que explican cómo funcionan las redes semánticas. ¿Cómo procedimos entonces con la red? Cuando teníamos un grafo, después de limpiarlo, de decir, bueno, quitamos el ruido, que es lo regular, aquí está el grafo de animales y ahí empezamos a identificar agrupaciones, aquí hay una, que fue la primera que les había plantado, gracias, muy amable, aquí hay otra más grande, burro, cebra, vaca, caballo, toro, cerdo, cebra, aquí hay otra, ratón, hámster, rata, y nosotros ya a primera vista empezamos a ver que hay una regularidad y si hay unas conexiones asociativas y sí, uno cuando va a veces a algunos manuales le hablan de lo semántico y por ejemplo los psicólogos tienen algunos problemas con lo que nosotros en lingüística llamamos semántica porque ellos le llaman semántica a cualquier tipo de relación que haya temática casi, nosotros podemos ir más finos e ir al fondo, o sea, ellos son muy buenos en unas cosas, nosotros somos buenos en otra y podemos complementarnos, para ellos cualquier relación entre dos términos la llaman relación semántica, contenido, nosotros, bueno, podemos ir mucho más allá, nosotros hacemos algo de semántica, podemos buscar rasgos que puedan ser comunes, para recoger, ¿cuál fue el método? primero, obtener los diccionarios de la disponibilidad léxica, luego, diagramar los grafos, limpiarnos, aquí falta una S, identificar las agrupaciones, perdón, y por último, describir esas regularidades a partir de unos mecanismos, de una gran discusión que dimos en el grupo de investigación sobre cómo podríamos organizar esos mecanismos inicialmente, del proyecto hay varios resultados, aquí solamente se presenta la tipología, de la tipología también podríamos describir la frecuencia después de los mecanismos, pero ese es otro tema, inicialmente planteamos que sí son evidentes unos mecanismos, para poder hacer la propuesta de organización de esos mecanismos pues nos basamos en algunos referentes teóricos, en algunos trabajos de lingüistas, de lingüistas, de psicolingüistas, algunos que vienen de la lingüística cognitiva, otros de la psicología cognitiva, especialmente en lo que tiene que ver con la estructura conceptual humana, entonces hay unos trabajos básicos como los de Atkinson, Casas Gómez, Galloso, Natividad Hernández, Ángel López, sobre lingüística, hay otros también fundamentales en lingüística cognitiva, estos de Croft y Cruce, en español, hay una traducción muy buena de la de Cuenca y Hilfert y creo que es la primera traducción que hay de la primera propuesta de una lingüística cognitiva, un texto de lingüística cognitiva en español, eso ya es del 97, la primera versión, o sea, ya 20 años, los trabajos de Lakoff, Lakoff y Johnson, y en psicología cognitiva, algunos teóricos que han plantado distintas maneras de entender la estructura conceptual humana, que no se basan solamente en sistemas arbitrarios a modales, sino en sistemas modales que tienen mucho de motivación, que tienen en cuenta lo cultural, lo emocional, por ejemplo, los trabajos de BarSalud son fundamentales en esa línea. El resultado, pues, una tipología, son una tipología de 12 mecanismos, y una primera aclaración que hay que hacer es que los mecanismos no son excluyentes, es muy posible que en una red de conceptos, en una agrupación, haya más de un fundamento, gracias, entonces, no necesariamente son excluyentes los mecanismos, se plantea una organización que para nosotros en lingüística es relativamente lógica, ¿sí? Hay unos mecanismos que tienen, que parten de unas, de unos rasgos lingüísticos, formales, están cerca de la lengua, y otros que son mucho más semánticos y cognitivos, ¿sí? Aquí están los ejemplos y vamos a ir viéndolos en detalle. Empecemos por los, por la parte gruesa de la propuesta. Los mecanismos lingüísticos, lingüístico-formales, pues como su nombre nos lo plantea, tienen su fundamento en la relación entre elementos que se basan, perdón, entre nodos, palabras, unidades léxicas, que se relacionan con aspectos formales de la lengua. Mientras tanto, los otros, semántico-cognitivos, el mecanismo de asociación se basa en los rasgos de significado y en algunos principios de la organización conceptual. Entonces, vamos a empezar primero por los lingüísticos-formales, que son tres, la composición sintagmática, la derivación y la asociación fonética. La composición sintagmática parte de la combinatoria léxica, llega a nuestra mente una unidad y luego nosotros generamos por combinación puede ser un complemento, puede ser un nombre, un adjetivo, etc., dependiendo de las posibilidades de combinación dentro de la lengua. Y aquí hay un ejemplo muy fácil que se dio mucho, hay una producción de léxico a partir de esta combinatoria léxica, por ejemplo, ahí está el caso de pantalón corto y pantalón largo, pero también fue muy frecuente por ejemplo en alimentos que estuvieran todos los jugos, si escuchamos jugo de naranja después jugo de limón, jugo de manana, etcétera intestino grueso, intestino delgado un siguiente mecanismo el siguiente mecanismo es el de derivación que básicamente se fundamenta en relaciones morfológicas claro, alguien podría discutir derivación morfológica con asociación fonética al final están muy cercanas porque la morfología proviene y obviamente deviene de las asociaciones fonéticas, perdón de las unidades fonéticas y cómo se comportan y se agrupan para generar unidades en un nivel mayor pero ahí es un punto de discusión tal vez para mejorar la misma tipología pero si hay asociaciones evidentes aquí es el la presencia del sufijo camiseta pantaloneta chaqueta sí hay otros también en prendas de vestir que son corbata corbatín conservan la raíz no necesariamente la derivación se da solamente por sufijo sino también se da porque pueden compartir el eczema radical por fonética sí dejamos aquí algunos casos específicos y son los que no en los que se ve que no comparten la raíz por ejemplo rollo y pollo sabemos que etimológicamente provienen de dos lugares totalmente distintos pero sí suenan igual entonces aquí sí hay una diferencia y un criterio porque aquí podríamos decir que esto también puede ser fonético pero cuando dijimos morfológico pues ya estaba incluido porque sabemos la relación que acabamos de plantear entre los dos niveles fonético y morfológico pero hay unos que son pura asociación de sonidos que suenan como este rollo y pollo por este lado se agotan digamos los mecanismos lingüísticos formales ahora empecemos con los semánticos cognitivos bueno los semánticos cognitivos tienen una gran rama que tiene más desarrollos que es el que hemos llamado categorización luego están los otros tres que están en el mismo nivel pero las subcategorías de categorización que son coordinación asociación funcional asociación espacial parte de todo cultural emergente y general nos van a dar unos mecanismos que no son tan comunes pero que existen y son muy frecuentes entonces lo primero es que en psicología se plantea que las categorías son principios generales de organización cognitiva y hay muchas teorías que lo plantean la teoría de los prototipos es una que habla de que hay un prototipo ideal en la mente que nos permite organizar alrededor de él otros otras unidades otros elementos que lo componen vamos a ver entonces esos seis que parten de principios de organización cognitiva la señora Atkinson nos plantea que hay un mecanismo que se llama coordinación nosotros como lo evidenciamos aquí con series de elementos del mismo nivel que hacen parte de una categoría por ejemplo este en el centro de interés de alimentos que dio cuenta de legumbres y semillas la relación más frecuente fue esta fríjol lenteja luego garbanzo y por eso están más cerca la red empieza a acercar los elementos que tienen más peso hay fríjol arveja arveja maíz seguramente hay fríjol maíz pero debe ser de una frecuencia de un peso menor esa arista y por eso no está aquí aquí los dibujos son todos de cinco con un peso de cinco hacia arriba no mentiras aquí está tres entonces no este debe ser un grafo dos pero fíjense que arroz llegan muchísimas llegan una dos tres cuatro creo que no hay otro que tenga cuatro salvo fríjol que para nosotros estarían muy cercanos culturalmente entonces en la coordinación hay elementos del mismo nivel que forman una categoría aquí vamos a empezar a encontrar otros patrones de organización y es una organización funcional claro aquí estos tres elementos guante, bufanda y gorro son prendas pero no son prendas únicamente es que además cumplen una función específica todas son de abrigo y están juntas nosotros también un ejemplo de asociación funcional que encontramos fue en útiles del del colegio encontramos lápiz papel y la la asociación funcional es muy transparente es muy evidente uno sirve para escribir también está en martillo clavo no martillo clavo nosotros tenemos clavo martillo puntillas si está muy cerca otro mecanismo dentro de estos semánticos cognitivos como caso de categorización es el de la asociación espacial algunas teorías cognitivas nos plantean que cuando nosotros pensamos y cuando hacemos algunas tareas de estas por ejemplo como la de generar listados de palabras recurrimos a un barriado a un barrido cognitivo a un escaneo de una imagen mental ideal que tenemos y empezamos a nombrar los elementos no necesariamente es consciente pero es una estrategia y ese esquema mental guarda muchas relaciones icónicas espaciales calle semáforo es una relación espacial en uno de los trabajos que referenciamos ahí en uno de los primeros que hicimos revisamos el el centro de interés cuerpo humano y al revisar el listado de cuerpo humano encontrábamos que los el léxico más frecuente empezaba enumerando la cara ojos boca nariz y luego las extremidades y muy abajo en la lista empezaban a generarse las partes internas los órganos internos corazón hígado intestinos entonces si parece que hubiera un barrido de arriba hacia abajo de afuera hacia adentro y eso obedece activación de esquemas espaciales en colegio también sucedía que se veía como un recorrido desde el que escribe hacia afuera con los útiles escolares luego el mobiliario luego los lugares del colegio o de la institución este es un mecanismo muy muy productivo hay otro mecanismo que es el de asociación parte todo estos pues normalmente son binarios se nombra un elemento que es el todo y el otro que es la parte o un elemento que hace parte del mismo como en este zapato cordón en cuerpo humano también es muy frecuente que haya mano, dedo, uña que es espacial y es parte de todo este mecanismo nos costó muchísimo ponerle nombre pero era muy evidente hablamos de que son esquemas culturales que están convencionalizados pero no necesariamente están reconocidos ni se ven en un libro de semántica no lo encontramos en un libro de semántica tradicional no lo podemos encontrar miren esto gaseosa perro caliente hamburguesa pizza lasaña sándwich empanada arepa hay líquidos y hay alimentos sólidos y alguien diría semisólidos algunos de esos pero lo que los une es que son comidas rápidas urbanas claro son alimentos nombraron al alimento los estudiantes hicieron la tarea entonces dijo nombre al alimento y lo nombraron pero fíjense que estaba muy disponible y hay una red muy cercana son comidas rápidas también hay otro ejemplo que es por ejemplo prendas de vestir sombrero y ruana o sea hay unos esquemas culturales que se convencionalizan y aparecen en estas redes semánticas hay otro grafo que no traje aquí pues muy interesante y es uno de desayuno hemos hecho algunos ejercicios por fuera con extranjeros y les les hemos dicho digan las primeras palabras cuando se les dice desayuno y entonces claro entre nosotros sale huevo pan leche chocolate cuando yo lo presenté algunos dijeron pero que asco comen huevo al desayuno porque para algunos por ejemplo en España desayunan dulce café y una dona café y un churro o sea un ataque diabético a las bueno ves que desayunan como a las 10 11 entonces pues no ya el cuerpo está listo pero cuando se les dice desayuno ellos elicitan lo que culturalmente tienen por desayuno lo mismo nos pasa a nosotros y ese es un patrón también de activación aquí hay uno hay un conjunto de de grafos de asociaciones que llamamos asociación general porque básicamente no hay un rasgo específico sino como en los casos anteriores sino que los une es que de verdad hacían parte del centro de interés por ejemplo aquí hay uno queso y pescado uno podría ir un poco más adelante y decir bueno son alimentos son proteínas pero un estudiante de décimo de once no creo que sea muy consciente de que son proteínas son alimentos y ya hacen parte del de la tarea que se les pidió esta asociación general es un mecanismo importante porque a veces nos plantea es como un comodín hay otros trabajos que han planteado que cuando se dan esta serie de asociaciones que no tienen rasgos específicos es como una vuelta a la tarea entonces ya dije todas las comidas rápidas ahora que sigue pues busco un elemento que da parte del conjunto general y empiezo por ahí estas series binarias de asociación general son como un eslabón entre otras cadenas más grandes porque seguro que después de decir pescado entonces empieza a haber otras cadenas más largas alrededor de pescado hasta ahí van los elementos los mecanismos que estaban dentro de la categoría dentro de esta categoría porque no quiero decir dentro de esta categoría dentro de este mecanismo vienen los otros tres que complementan que finalizan la parte de los mecanismos semántico cognitivos hay relaciones de hiperonimia e hiponimia hay unos conceptos mayores que incluyen a otros que hay un caso por ejemplo el de científico y químico sí es evidente hay uno que es hipónimo y el otro que podría ser hiperónimo aquí claro alguien podría discutir si de verdad el químico está dentro del científico o no pero eso es una pelea entre ellos ¿no hay otros más de la vida cotidiana? sí fruta manzana fruta manzana o sea en el momento dicen fruta y está manzana banano mandarina sí trajimos uno que fuera más problemático para no hacerlos tan no porque si no todos terminaban siendo el centro de alimentos pero fruta manzana sí está claro verdura habichuela también hay un término mayor más general una categoría más general hiperónima y están sus algunos de sus hipónimos hay una categoría que es bastante problemática y lo primero que hay que reconocer es que los teóricos dicen que los sinónimos no existen si hay una palabra y hay otra distinta no pueden ser lo mismo pero nosotros sabemos que funcionalmente sí se da ¿a dónde le llevaron? no, le llevan al médico al doctor a la clínica al hospital y funcionan como sinónimos en esos casos específicos aquí tenemos clínica y hospital que en muchos contextos cotidianos se plantean como se utilizan como sinónimos se pueden intercambiar y no pasaría nada con el mensaje específico se dan de manera espontánea y hay otro conjunto de palabras que se dan que son pares opuestos opuestos porque son macho hembra si hay mucho gallo gallina toro vaca león leona lo que pasa es que dentro de la metodología de la edición de los materiales cuando había producción por masculino o femenino solamente se quedaba uno con la forma básica o sea niño o niña no iba iba solo niño hay una parte del sistema en el que sí se podía se registran las dos centradas la básica y la variación pero aquí solamente trabajamos con las formas básicas aquí hay una parte de la bibliografía y bueno muchas gracias espero escucharlos si yo si de una vez lo digo hay una versión más adelantada de esta tipología hay una versión mejorada que salió este año nosotros seguimos trabajando y si hicimos una versión mejorada porque esta fue la primera sí sí está publicada en la revista folios se llama mecanismos lógicos y analógicos no aquí no está lógicos en el léxico disponible sí del primer número de este año 2018 y hay una descripción de mecanismos pues el principio sigue siendo el mismo pero hay un estudio también de las frecuencias que es lo más frecuente si a mí me preguntaran por el valor del trabajo tiene que ver más con para nosotros con haber descubierto un método o sea un método para poder tomar esos listados y convertirlos en algo más que una descripción de unos listados de palabras y encontrar algunas regularidades hemos ido limpiando el método del camino y seguramente podemos irlo limpiando más si tuviéramos un matemático muy bueno que nos ayudara leyendo redes tipos de grafos por ejemplo que hay unos radiales hay unos nucleares hay unos circulares cerrados abiertos bueno eso se puede hacer infinidad de análisis y de trabajos que obviamente son útiles tanto para la descripción de cómo se recuperan cómo se almacenan cómo están asociados los elementos el léxico mental pero también podrían ser una fuente y visto que en Salamanca hacen algunos trabajos para enseñanza del léxico para extranjeros y pues partir solamente de una organización semántica tradicional podría enriquecerse si uno sistemáticamente acude a otro tipo de patrones que también están ahí disponibles en la mente y se dan muchas gracias ahora sí muchas gracias profesor tercer punto intervención de los jurados doctora María Bernarda usted de la evaluadora externa de la Universidad de la SAC bueno pues yo leí su trabajo y leí los anteriores para contextualizar y me parece sí que ustedes logran pues un análisis mucho más objetivo si se quiere y pues en ese sentido el trabajo aporta mucho en este campo porque da luces sobre cómo hay esa disponibilidad léxica en ciertos campos de centros de interés pero en general pues también mire como le comentaba al inicio un trabajo que hizo una investigadora en Villavicencio y los resultados también pues son similares sin embargo esta investigadora esta investigadora no tiene en cuenta como todo lo que ya se ha hecho y se ha adelantado en este campo pero creo que ustedes pues han avanzado mucho al respecto y y mirando también o contextualizando en el mundo hispánico pues ustedes han avanzado en este campo en nuestro país considero que que el trabajo ilumina mucho sobre todos estos mecanismos para la disponibilidad léxica y considero que que es un trabajo que aporta mucho realmente gracias gracias si por supuesto se me olvidaba se me olvidaba y pues claro por supuesto que el trabajo es digamos que lo podría calificar como un trabajo excelente y considero que con este trabajo el profesor Gerald Mateus debe ascender a la categoría titular gracias el siguiente evaluador doctor Juan Carlos Vergara Silva evaluador externo de la Universidad de La Sabana generales del proyecto de disponibilidad léxica de pan hispánico en el sentido de que partimos de que no es un proyecto personal sino es un proyecto que tiene algunas digamos conexiones con el proceso básico de Salamanca y por lo tanto lo primero que quiero señalar es el respeto que se ha tenido por la técnica la metodología y la estadística y también por el uso de la herramienta que está en ese momento planteada para identificar los rasgos de frecuencia en segundo lugar reconocer el tránsito que hay desde el planteamiento del profesor Humberto López Morales inicial y el profesor Bartol en relación con este tema y los avances que puede tener una observación que remose un poco el proyecto en el sentido de que yo observo un elemento muy valioso y es comenzar a romper con el objetivo inicial de este proyecto que era un proyecto taxonómico y como proyecto taxonómico pues es un proyecto que se agota en las listas y los diccionarios y por lo tanto termina siendo un proyecto con todo respeto estéril en este sentido el plantear la posibilidad de integrar los avances en psicolingüística y en particular los avances en lingüística cognitiva creo que es un aporte fundamental pero dentro de ese aporte quiero resaltar el manejo de grafos y el manejo de estructuras visualizables de las conexiones y creo que tu comentario lo digo con todo el respeto por los profesionales de la psicología es que los psicólogos tienen que aprender esto y saber que lo que están diciendo es impreciso absolutamente y esa imprecisión hace difícil el que sus aportes puedan ser adecuados para este proyecto es decir mientras los psicólogos no logren categorizar apropiadamente la semántica léxica va a ser muy difícil que su forma de presentar los proyectos y los nuestros se pongan a dialogar y eso lo veo en el trabajo finalmente pues felicitar el avance creo que lo que dijiste al final sobre la posibilidad de mirar grafos más complejos valdría la pena creo que tu proyecto es un poco tímido en el sentido de que son unos puntos más pequeñitos pero pienso que el proyecto debería aportar la posibilidad de trabajar grafos más complejos pensando en uno de los problemas más delicados que tenemos ahora y es en qué medida la categorización gramatical la categorización semántica y la categorización pragmática está referenciada en el léxico eso es un trabajo muy complejo pero es un trabajo que hay que empezar entonces yo te dejo esa idea para que como sé que haces un trabajo muy especial en este campo lo puedan pensar y desarrollar que sería muy interesante en general felicitarte por este proyecto es un trabajo muy bien logrado con una muy buena biografía con un derrotero estructurado muy bien y solamente señalarte ese aspecto de desarrollo del programa que puede ser muy interesante para ir rompiendo un poco con los esquemas del mismo proyecto inicial la presentación que hemos hecho entre los disponibles la familia del léxico disponible si ha llamado la atención porque lo que uno se encuentra son listados de palabras y algunos estudios sociologísticos de léxico muy pequeños esto tampoco es tan grande hay una aplicación del proyecto que estamos haciendo con Cali con unos pacientes neurológicos a ver cómo nos va si esta metodología nos puede servir para ilustrar un poco cómo funciona también la mente de estas poblaciones específicas hemos tenido unos problemas yo no sabía que era tan complicado recoger datos de pacientes ha sido terrible porque a veces no cumplen unos criterios específicos pero si queríamos verlo en este sentido yo he pensado en otro tipo de proyecciones también que tienen que ver más con con cómo estas relaciones pueden hablar de la lectura que cuando yo leo estos conocimientos también se están activando en mi mente y están potencialmente allí entonces cuando yo leo un concepto de estos también potencialmente eso está apareciendo en mi mente y puede permear la interpretación que haga en un determinado texto o sea yo sí quiero no quedarme en el léxico en sí per se sino pasar a otros niveles y ver cómo estas estructuras conceptuales también pueden evidenciarse en la comprensión en la producción en ese sentido es también un comentario saltar del léxico del bachillerato al léxico profesional especializado que no es tan fácil sobre todo porque cuando uno analiza los discursos por ejemplo el trabajo del profesor Parodi queda uno con un problema en relación con la asociación cultural emergente que planteas y es que cada formación profesional tiene una metáfora como se plantea y por lo tanto no tenemos la misma metáfora para formar médicos profesores arquitectos y por lo tanto hay una gran variabilidad que hace difícil comparar por ejemplo formación de arquitectos en diferentes facultades en una misma población o en una misma ciudad sin embargo el trabajo con profesionales y con su forma de expresarse podría ser más homogéneo porque de alguna manera ellos neutralizan la fundamentación entonces creo que podrían sin negar el valor de este trabajo exponer digamos hacer un trabajo exponencial para poder ya comenzar a mirarlo de lectura y escritura con base en este proceso porque el tema de la memoria que tú tocas me parece que hay que fundamentarlo y trabajarlo a fondo porque ahí hay un campo que eliminaría todas estas especulaciones con las que hemos estado trabajando lo que se llama discurso profesional que me parece más especulativo que científico con todo el respeto pero que trabajos como el tuyo permiten aterrizar más esas ideas que por ejemplo están en los procesos de formación de lectura y escritura con carácter profesional pero que no tienen el asiento estadístico ni descriptivo suficiente ese sería como el comentario y gracias por permitirme hacer esto y obviamente considero que el trabajo que presenta es un trabajo de muy buena calidad y que justifica el ascenso que se está planteando en esta categoría un comentario más por favor en cuanto a este trabajo ustedes han pensado en hacer el léxico fundamental del español de Colombia que pues en España lo hizo Jesús Sánchez es una estructura o sea nuestra universidad es la universidad pedagógica y nuestro énfasis está en unos proyectos que están centrados en la educación habría que buscar otras fuentes de financiación y buscar aliados para poder porque para hacer el léxico fundamental se necesitaba un trabajo muy grande que se desprendería de ahí que sería muy interesante antes que nada porque pues este trabajo que presentan los investigadores Lobato y Aguirre pues es muy bueno y sería excelente tener algo similar acá en Colombia entonces me parece que ahí habría un campo de estudio y que podría pues pensarse como en digamos asociarse con otras instituciones para lograr llevar a cabo el proyecto digamos que históricamente nosotros lo pudimos hacer porque nos asociamos con el cambio del pueblo y en ese momento había estaban abiertas las puertas para este tipo de proyectos hispánicos y se pudo porque se necesita una inversión en recursos humanos y en tiempo grandes entonces tuvimos casi dos años recogiendo materiales hace 960 encuestas es grande por eso ya hay internet etcétera pero no hay control en la licitación en la producción una persona sola no sabemos lo que está haciendo qué influencias tiene pero sí claro pues ojalá pudiera uno hacer un proyecto de estos más grande sí valdría la pena gracias doctor Juan Carlos por su intervención finalmente la intervención del doctor Álvaro William Santiago Galvis evaluador interno de la Universidad Pedagógica Nacional el profesor Vergara en términos de un proyecto que se realizó hace ya un buen tiempo aquí en la universidad para unirnos al proyecto panhispánico con la colaboración como había señalado el profesor Gerard con el caro y cuervo en su momento solo y esa era la finalidad también del trabajo pues solo se obtuvo lo que los diccionarios y hasta ahí se llegó con ese trabajo y lo que se muestra es con este ejercicio es que se puede avanzar y explotar esos corpus que son corpus bastante buenos grandes la muestra que se hizo en Bogotá es una muestra grande en su momento y permite entonces agregar nuevos elementos abrir nuevas líneas de trabajo plantear posibilidades para los nuevos investigadores inclusive confrontar poner en diálogo estos planteamientos en términos de las asociaciones si los conceptos son los adecuados si son los pertinentes o si se puede complementar ampliar el análisis por ejemplo lingüístico formal el semántico cognitivo pero si me parece que el trabajo entonces avanza en el como lo señalaba el profesor en el término de no quedarnos con los simples listados y los diccionarios y ya sino bueno aquí tenemos corpus que pueden servir para analizar el léxico pero también para mirar otras posibilidades la didáctica la lengua el problema la lectura la escritura como el léxico está ahí como opera como funciona el enriquecer el trabajo ya con elementos de la psicolingüística la lingüística cognitiva también pues ayuda a darle más valor al trabajo igual que lo que se miran los profesores yo considero que es un trabajo muy bueno serio riguroso se ha mantenido la esencia que es lo que estableció el proyecto panhispánico pero lo que muestra es que se pueden hacer cosas a partir de lo que se planteó inicialmente está sustentado teóricamente recurrir a herramientas como los grafos que permiten visualizar y ver un poco si que es lo que hay allá adentro sabemos que no podemos ver nada por allá pero tener esas metáforas y esas posibilidades de decir vea si se establecen relaciones en ese orden de ideas me parece que pues que el trabajo está bueno y que es pertinente para lo que nos ha llamado hoy que es el ascenso a la categoría de titular del profesor cuarto punto espacio para intercambio con la comunidad académica aquí está la comunidad académica bien representada muy bien representada por supuesto perfecto pues ¿qué puedo decir yo? pues digamos que podría referirme a como el jurado ha indicado pues el planteamiento del trabajo da lugar a muchas mucho potencial digamos el trabajo tiene como mucho potencial de proyección en otros tipos de 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 individuos a nivel profesional para avanzar hacia un léxico fundamental para desarrollar digamos posturas más digamos apoyar modelos por ejemplo psicolingüísticos de procesamiento léxico yo diría también que tiene tiene forma de fundamentar una pedagogía ¿no? me corresponde en la medida en que soy la comunidad de la pedagógica una pedagogía una pedagogía digamos en la formación lingüística pensando un poco en en una enseñanza del léxico contextualizada pero no contextualizada en textos sino contextualizada en sistemas cognitivos digamos un poco pensar en una en un en un discurso mental además del diccionario mental pensar en un discurso mental llama mucho la atención eso que planteaba Gerald de de cómo la persona se le van ocurriendo las palabras ¿no? como de adentro para afuera y de afuera para adentro de 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 arriba abajo digamos un poco podría uno pensar que uno está tratando mediante esta metodología que está con unos propósitos digamos lexicográficos muy específicos avanzar hacia una pedagogía una formación lingüística que tome en consideración el discurrir de 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 la persona del muchacho en este caso del estudiante y en esa medida de pronto lograr avanzar en 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 la formación lingüística de 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 los estudiantes y y cambiar digamos un poco esas metodologías de de estudio de campos semánticos que yo me acuerdo que todavía uno se aburría mucho hablando de la zapatería y los zapatos y digamos como que uno podría pensar en 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 otras formas de de construcción de redes de redes semánticas más asociables a la forma como los muchachos están pensando ¿no? se me ocurre ese concepto de categorías ad hoc que son muy 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 interesantes y que seguramente digamos son más fieles de las categorías ad hoc sí son más fieles a a la forma de pensar de de un estudiante por ejemplo de secundaria ¿no? que nunca va a pensar en en el zapato y y la zapatilla así sino un poco en un revuelto que uno dice eso de dónde está y uno podría saberlo utilizando ese tipo de de mapeo ¿no? mapeo cognitivo entonces felicitaciones gracias último punto cierre del evento les agradezco por la lista de la profesora 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 felicitaciones es importante por la universidad la publicación de los profesores en este sentido el ascenso entonces para decirle voy a leer el acto que vamos a bueno vamos a firmar entonces sustentación pública sustentación pública de capítulo del libro el léxico disponible y sus mecanismos de asociación un análisis con grafos para el ascenso de categoría profesor titular y era el Eduardo Mateos 29 de octubre de 2018 siendo las 2 de la tarde con la presencia de la doctora María Bernarda Espejo Olaya de la Universidad de la Salle el doctor Juan Carlos Vergara Silva de la Universidad de la Sabana de la Universidad Panamérica Nacional quienes actúan como evaluador del título del libro de texto el léxico disponible y sus mecanismos de asociación un análisis con grafos y como jurador de la sustentación pública de la doctora y el profesor y el alivio de la facultad de los ministers quien solicitó hacia su categoría de profesor titular se dio inicio al acto académico público que hizo en el número sexto del artículo cuarto de la acuerdo 005-23 del Consejo Agrónico, por el cual se establecen los criterios y procedimientos para la evaluación del trabajo requerido para ascender a una de las categorías de profesor asociado o titular. Una vez instalada la sesión se concedió el uso de la palabra al profesor Gérald Eduardo Matosferro, quien procedió con la presentación. Acto seguido se escuchó el concepto de los evaluadores, quienes previamente actuaron en el trabajo en mención de la siguiente manera, doctora María Bernarda Espejo Olaya, el concepto global es favorable, doctor Juan Carlos Vergara Silva, el concepto global es favorable, por última doctora Álvaro William Santiago Galvis, el concepto global es favorable. Posteriormente se dio un espacio de tiempo para que la comunidad académica hiciera preguntas y comentarios alrededor de los planteamientos del profesor Gérald Eduardo Matosferro. En constancia se afirman quienes participaron en el acto, María Bernarda Espejo Olaya, evaluadora externa de la Universidad de la Salle, Juan Carlos Vergara Silva, evaluadora externa de la Universidad de la Sabana, Álvaro William Santiago Galvis, evaluadora interna de la Universidad Pedagógica Nacional y Marta Lucía Delgado Martínez, secretaria general encargada de la Universidad Pedagógica Nacional. Les damos por concluido el acto y muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.